Preparándonos ya quedan los días finales, ya mañana comenzamos con el armado de lo que va a ser todo lo que es los stands, la sala mayor y bueno empezar a diagramar todo para lo que va a ser el viernes que va a arrancar a las 9 de la mañana con varias actividades en escenario mayor y también en sala 28, en la sala de piano, bueno con distintas charlas, con actividad para las escuelas también que siempre las recibimos los días de semana y bueno ya a la noche va a estar llegando la presentación tal vez esperada de Pedro Saborido, también vamos a tener por la tarde la muestra de Argentina Universal que es la muestra del Papa y van a estar llegando Santiago Barazzi y Néstor Borri también con la presentación del libro que está referida a esa muestra, el sábado la actividad va a arrancar a las 10 de la mañana y a la tarde, noche vamos a estar con la presentación de Luciana Péquer a las 20 horas en la sala mayor y el domingo también actividad a las 10 de la mañana con diferentes alternativas también para que puedan disfrutar un domingo distinto. Buenísimo, bueno este año vuelve al Centro Municipal de Cultura, recordemos que años anteriores se había realizado en la manzana histórica. Sí, a ver, es importante esto explicar que en realidad vuelve al Centro Cultural por una cuestión de la situación del país porque poder hacer todo el armado en la manzana histórica nos generaba un costo bastante importante y lamentablemente no estábamos como para poder solventarlo, entonces tuvimos que hacer una evaluación si realizábamos la feria o no la realizábamos y bueno, decidimos volver tal vez al Centro Municipal de Cultura con un espacio un poco más chico y bueno, poder de todas maneras realizar la feria como todos los años. Y bueno, los artesanos que van a estar en los jardines del Centro Cultural también acompañando algunas actividades culturales como por ejemplo Florencia Rupallán que se va a estar sumando el día viernes con su presentación previo a la presentación de Pedro Saborido y bueno, una programación bastante extensa que se las vamos a estar compartiendo para que puedan ir anunciándola durante la semana. Imagino que también esperan a mucha gente que se vaya a acercar ahí a lo que va a ser la Sala Mayor. ¿Se piensa poner alguna pantalla afuera para la gente que quizás no llegue a ingresar? Lo estamos evaluando, en realidad bueno, tiene 500 butacas la Sala Mayor, o sea, hay espacio para la gente pero obviamente en caso de que se sobrepase, bueno, lo estamos evaluando, existe la posibilidad de poner algo afuera. Lo estamos haciendo en el marco de los 50 años de capitalidad de Viedma, así que bueno, todo va a estar referido a eso.